Ayer le dije que se fuera mucho al diablo Ayer le dije que su amor no me importaba Le lastimé cobardemente el corazón Le dije cosas que en verdad yo no sentía Estaba ciego de coraje y de dolor Ayer le dije que se fuera mucho al diablo Los de la banda me tocaron mi canción Le dediqué y me complacieron muchas veces La maltraté y le dije ya no quiero verte Y vi en sus ojos lo profundo del dolor Y que caro estoy pagando, me la ha pasado tomando Porque todavía la quiero Estoy muy arrepentido, a lo tonto la he perdido Quiero olvidarla y no puedo Me dijeron sus amigas que llorando muy dolida De su pueblo se marchó Y yo tengo que buscarla, no me importa que me digan No me importa que me digan Que soy un pobre rogón Y yo tengo que buscarla, no me importa que me digan Me la ha pasado tomando, me la ha pasado tomando Me la ha pasado tomando, porque todavía la quiero Estoy muy arrepentido, no me la ha pasado tomando Estoy muy arrepentido, a lo tonto la he perdido Quiero olvidarla y no puedo Me la ha pasado tomando, no me la ha pasado tomando Me dijeron sus amigas que llorando muy dolida De su pueblo se marchó Y yo tengo que buscarla, no me importa que me digan No me importa que me digan Que soy un pobre rogón 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 Gracias por ver el video.